Vecinos del sector Leóncio Prado exigen el revestimiento del canal de regadío, que se ubica a un costado del depósito de vinaza quemando olores pestilentes y el arrojo de desechos de basura, contaminando de una u otra manera el medio ambiente. La alcaldesa vecinal Roxana Cuba nos manifestó que vienen gestionando desde la ex gestión de Genaro Vásquez sin obtener respuesta. Esperan que la actual gestión pueda interceder ante la empresa para que pueda reconsiderar el pedido. A veces pues un poquito no con disputas como se dice entre sí no pero si se hizo la limpieza como ustedes ahorita lo están viendo no está como lo hemos dejado anteriormente porque los señores de la empresa volvieron a hacer su limpieza y dejaron estos motículos por decir no y los vecinos más ven estos montos y van echando más basura entonces tampoco no hay apoyo en ello los vecinos van echando más basura. Ya lleva mucho tiempo ustedes han de repente sugerido a la empresa si que se podría canalizar para evitar no que estas aguas están. Sí le pedimos también pero me dijeron que no podían porque no estaba en su presupuesto que ya estaba ya el presupuesto ya dado para otras para otros fines. Hacía la respuesta la empresa. Hacía la respuesta entonces yo le dije porque anteriormente años atrás cuando el señor Chanti todavía no este hubo hizo la canalización de esto de acá de Lencio Prado pero faltaba la otra parte y ya está al lado de acá también no como les pedí pero dijeron que no había presupuesto para nada. Ahora en cuanto a la pared que ustedes han manifestado porque es un peligro ¿no? Ya lo vienen ustedes diciendo por bastante tiempo. Sí también tienen documentos donde nosotros también lo hemos hecho lo hemos mandado a la empresa para ver de esos de las paredes de verdad que es peligroso porque ya años atrás no que más recuerdo que se cayó la pared gracias a dios que no hubo ningún accidente con una persona pero como ustedes vuelven a ver miren lo que sucede que vuelvo se vuelve a estar comerlos a paredes. Es un peligro latente también. Es un peligro sí bastante porque acá transitan la mayoría hasta. Sí bastante y la verdad es que pues tenemos por por cualquier persona que se le puede caer encima. ¿Qué respuesta han tenido de la empresa? Lo mismo que ellos iban a ver que van a ir a verificar que le digo pero basta con la foto que le estamos mandando y ustedes pueden salir tienen sus carros pueden salir a verlo no como está no solamente este lado. Si no es ese lado nada más es la parte de allá también pero esa parte casi no transita nadie pues de todas maneras o sea se cae todo o sea no hay nada de soluciones porque lo que pasa que también como ellos tienen su linaza al lado todo el olor sale no y eso es horrible un olor naciónbundo que nadie lo puede respirar es de años. ¿Amería nuevamente a retomar esas regiones y hacerle llegar a los señores de la empresa porque tanto este canal que es en una zona contaminada y también esta pared que es un peligro? Esto viene desde el año pasado que nosotros tomamos el cargo desde que nosotros tomamos el cargo con nuestra junta directiva este comenzamos a ver sobre las problemáticas de todo nuestro barrio pero la respuesta es como le digo ellos venían supuestamente a verificar pero hasta ahorita ya nosotros nos falta medio año para terminar y no hay cuando nos arreglen la solución en este problema. La verdad no porque nosotros también nos mandamos en tiempo cuando estaba Genaro también le dijimos no que nos apoyen esto no para poder ir a hablar con la empresa y todo me decían no sea una fecha vuelta no podían y así se venía no el tiempo hasta que salió no hemos vuelto a hablar con el señor alcalde también igual y nos dijo que iba a ayudarnos pero no tenemos respuesta. O sea tenemos que claro eso es lo que nos falta bastante ahorita no no es porque sinceramente cómo quiere que nosotros a la municipalidad o al alcalde o a los regidores lo hablaremos cuando en realidad no nos no tenemos el apoyo y yo no hablo de más ustedes mismos ven ustedes mismos. ¿Algún regidor les ha visitado para ver este problema? Miren cuando recién iniciaron si vino con el alcalde vino el señor Lito y la señora Rosa Pereda no vinieron los dos regidores y el alcalde y nos dijeron y vimos los dijimos todos los problemáticos que hay acá en el licenciado Prado. Hasta ahorita simplemente fue palabras nada más y no ya no más hasta uno uno se entiende no sus trabajos todo pero siempre hay tiempo siempre hay tiempo para algo y justamente hace poco hemos tenido conversación con el señor regidor este Castillo no Castillo con él hemos hablado de Fabricio. Con él también hemos conversado pero como caí delicada he estado una semana tirada en cama no he podido tampoco seguir haciéndolos lo que quedamos con el señor este Fabricio. ¿Hay ofrecimiento para intervenir en esto? Sí, bueno quedamos en reunirnos en platicar darle también a él el alcance de las cosas críticas que hay acá en el soprado y a mediante de que nosotros conversemos pues tal vez la respuesta haya un apoyo. ¿Se quedó fecha? Ahorita todavía no hemos hecho una fecha porque lo que habíamos quedado como le digo no podía yo asistir pero ya en estos recursos de esta semana ya estamos poniendo las pilas para poder trabajar y coordinar con él. Está aprovechando de acuerdo una fuerte lluvia esto se va a venir abajo con esta lluvia señor es por eso apoyando aquí a la Junta de Vecinales que es un trabajo articulado del Cuerpo de Seguridad Ciudadana y la Junta de Vecinales señores pero acá la seguridad es un compromiso de todas las instituciones públicas y privadas y les exhorto que sean conscientes ¿no? Igualmente la limpieza que han hecho ellos pero miren como han desplazado todo el área ¿no? El surto le entrega conscientemente a que se ponga la camiseta y haga algo con la población.